Bueno, la cooperativa se llama Las Pinas. Hace dos años que estamos con la cooperativa. La función que hacemos es vender alimentos los fines de semana. Trabajamos dos veces al mes, haciendo elaboración de empanadas, canelones, pastelitos, lo que el cliente pida, digamos. Nosotros levantamos pedido a partir del lunes, ya empezamos a levantar los pedidos para ver qué se va a hacer entre jueves y viernes. ¿Por quién está conformada esta cooperativa? Somos diez mujeres. Son todas mujeres jefas de hogar. La mayoría son jefas de hogar. ¿Por qué nació esta cooperativa? ¿Hubo alguna necesidad que hizo que se formara? Sí, sí, sí. En una reunión acá con las vecinas, muchos plantearon la necesidad de que no tenían trabajo y necesitaban una salida laboral, digamos, algo para trabajar, para llevar el sustento a sus casas. Entonces, bueno, surgió esta idea de juntarlos y empezar a vender comida acá en el barrio. Y bueno, ya después empezamos, hicimos una página, que tenemos la página de las pinas, y a vender por ahí para levantar los pedidos, para que sea más visible, digamos. Paola, ¿ayuda de la economía de estas diez familias? Sí, ayuda, ayuda. Es un aporte importante, ayuda, ayuda. Y en ese momento estaba sin trabajo, realmente, nada, una situación fea y nada, fue una ayuda para mí. ¿Qué te da la cooperativa? Tranquilidad, más de todo. Y lo económico, bueno, una como mujer le busca la vuelta, ¿viste? Y es un empujoncito y ayuda mucho. Antes de la cooperativa, ¿cómo hacías para llevar adelante la economía? He hecho cosas para comer, ¿viste? Pero también la gente está como muy desconfiada. Entonces me costó el año pasado como que volver. Entonces, nada, me quedé quietita en casa. El tema de que sea una cooperativa, una agrupación, ¿le da más confianza a la gente en el momento de comprar? Sí, sí, creo que sí, porque ya tenés como un respaldo. Ellos saben que son muchas mujeres que están unidas para un bien. ¿Qué logran mujeres unidas? Un montón, un montón. Aparte de sentirte, nada, o sea, hacerte amigas de tu grupo y nada, ayuda a la familia, más de todo. En mi grupo de cooperativa estaba mi mamá, integraba ella y, bueno, tiene trabajo mi mamá, entonces yo quedé en lugar de ella. ¿Qué les brinda la cooperativa en una primera instancia a tu mamá y, bueno, y hoy en día a vos? En mi caso yo entré porque, bueno, por necesidad, por el tema de que yo antes trabajaba y al tener varios niños, que son todos menores, no puedo dejarlos, no tengo donde dejarlos con quienes, aparte yo necesito y, bueno, me pareció perfecta esta idea. Paola, ¿en este lugar qué se está llevando adelante y qué es lo que necesitan? En este lugar tenemos para levantar el Zoom nuestro espacio para trabajar y lo que estamos necesitando es que lo ayuden con el tema del material. Ladrillos no porque los vamos a fabricar nosotros mismos porque el banco de la gente de la provincia los dio la bloquera, así que nosotros mismos vamos a hacer los bloques para levantar. Lo que necesitamos es lo otro, el hierro, bolsa de porla, bolsa de cal. Y para la cooperativa lo que es tema de harina, todo lo que sea materia prima es bien recibida. ¿También tienen el proyecto de armar una cooperativa para hombres? Sí, la bloquera van a trabajar hombres, padres de familias de acá también del barrio van a trabajar ellos. Bueno, un sueño que van caminando. Sí, un sueño, sí, 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 un sueño que de poquito todo va saliendo.